Vivimos en los tiempos donde las noticias se filtran con capacidad sólida de demostración de lo que se ha filtrado es real y a día de hoy lo que estábamos esperando, a mí me han enviado desde Japón un montón de fotos y tenemos la filtración masiva de lo que viene a ser el Sony Xperia 1.6 que lo tendré muy pronto en el canal y es que tenemos filtraciones de todo tipo, o sea, la filtración más importante para mí es un poco lo que demuestra que dije en vídeos anteriores respecto al tamaño de la pantalla que al final va a ser lo convencional, el 18 novenos también tenemos, obviamente, el Snapdragon 8 generación 3 que eso nadie lo dudaba y tenemos un Geekbench de ello, tenemos el Geekbench 6 creo que es y tenemos las puntuaciones del single core y del multinúcleo y también de la GPU y es que fijaros, son unas cifras como estáis viendo ahí, descomunales, o sea, lo normal que se está moviendo la gama alta o sea, ahí vamos, ahí vamos a tener un equipo con bastante capacidad, pero claro, eso se calienta como una patata terminales como los que estoy usando últimamente, como el Xiaomi 14 Ultra, el Rofon 8 Pro, el iPhone 3 que tengo que hacer vídeo, tengo pendiente de vídeo el Huawei Pura 70 Ultra que también le tengo por aquí, bueno, lo tiene un familiar pero me lo da en breve, y vamos a hacer, vamos a hacer los vídeos, pero a donde quiero llegar con esto es que se calienta, se calienta mogollón, es una bestialidad lo que se calienta y estáis lo suficientemente cerca, pon el oído vamos a tener cámara de vapor cámara de vapor está ya bastante confirmado y con ello una capacidad de reducción térmica considerable nos quitaremos los problemas existentes de grabar vídeo o tirar ráfagas o hacer cierta fotografía y que el teléfono se tenga que ir a dormir un poco en las aplicaciones fotográficas y videográficas para poder seguir usándole al cabo de un tiempo prudente en el que perdemos toda la experiencia de usuario y perdemos toda nuestra diversión fotográfica, ya sea de manera ociosa o por trabajo se va al pyro y dentro de eso, en la cámara tenemos otras novedades no han cambiado los sensores principales como que había que esperar porque tenemos el 24 milímetros que es el mismo, del mismo tamaño el 16 milímetros que es el mismo, del mismo tamaño tenemos el frontal, la cámara frontal que es la misma pero tenemos, a falta de confirmar y si tú tienes información, escríbemela por los comentarios y dime qué es el teleobjetivo, ¿vale? que en este caso va a ser un 85-170 si, si, 85-170 si vamos a tener una apertura variable no, una distancia focal variable o sea, que podamos ir de un rango a otro ópticamente porque tengo ligeras dudas o sea, estamos yendo de un 3,5x a un 7,3x confirmado, 100% yo dije que no iba a cambiar el sensor teleobjetivo esa es la información que tenía y que había visto en filtraciones pero no, no, ahora 100% seguro vamos a tener un teleobjetivo en una sola lente ya sea variable o sea como hicieron la otra vez que pasa de una lente a otra pasa desde una distancia focal a otra, ¿vale? pero sin tener todo el rango óptico entre un 3,5x y un 7,3x me repito, 85 milímetros a 175 espectacular un espectáculo que luego no sea la lente nítida otra cosa confirmada y que ya está bien y que yo era de los que lo demandaban pero que las he disfrutado por separado son las aplicaciones fotográficas teníamos el Photography Pro teníamos el Cinema Pro y teníamos el Videography Pro, ¿vale? estaban separadas bueno si querías Photography Pro te ibas a la cámara normal, natural la podías tener en manual y tirar fotos manuales aunque los parámetros de computación no eran tan buenos o tan precisos a los que estamos acostumbrados en otros terminales pero bueno, teníamos el modo Pro donde podemos utilizar lo mejor de nuestras capacidades fotográficas depende de nuestro nivel y conseguir fotos en RAW bastante interesantes y poder sacar partido luego en postproducción en revelado pero bueno el HDR como tal no le teníamos activado no teníamos un RAW cocinado con lo cual todo dependía luego de tus características insisto de tus habilidades de revelado así que eso hay que dejarlo también claro ahora está todo reunido como podéis ver en esta captura no se ve claramente como lo van a separar pero sí es verdad que tendremos una opción de cine por un lado la opción de vídeo normal por otro y por supuesto la fotografía por otro todo en una aplicación sin tener que salir pudiendo disfrutar pudiéndonos navegar por los menús dentro de la misma aplicación para mí el paso correcto les ha llevado a cinco generaciones seis generaciones pero es el paso correcto así que vamos a disfrutarlo muchísimo tenemos tenemos cinco mil miliamperios no sé si me voy a corregir con cinco mil quinientos creo que son cinco mil miliamperios y por lo demás el diseño es bastante parecido no al aspecto de ratio vale pero sigue siendo un Sony Xperia uno en toda regla se va a disfrutar mucho le vamos a hacer unas pruebas increíbles sé que sois muchos los que entráis porque nos encantan los Sony Xperia y creo 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 que esta vez confirmando la cámara a vapor confirmando lo bien que trabaja que se calienta mucho el Snapdragon 8 generación 3 creo que por fin vamos a tener un Xperia sólido que va a aguantar todo el golpe de uso que le demos sin calentarse como para necesitar un reinicio o apagado de la aplicación correspondiente así que para mí eso es una buenísima noticia para ti lo es coméntame todo lo que quieras todo lo que sepas comparte enlaces estamos aquí para llegar al momento que se va a presentar en las próximas semanas además la semana que viene por estas fechas estaré en Japón en Osaka y probablemente vea el lanzamiento allí en directo y me traiga uno a lo mejor a lo mejor me lo pueden dar desde allí directamente y me lo traigo de vuelta así que ya veremos que pasa nada si os ha gustado el vídeo dadle like compartir suscribiros y gracias por estar siempre ahí nos vemos en próximos vídeos hasta pronto hasta pronto Gracias.